Una operación muy bien planificada, con muy buena información, para reitero, cumplir con las recomendaciones dadas de las alertas tempranas de nuestra Defensoría del Pueblo, que es inteligencia y operaciones para salvaguardar la vida de la población, logramos en flagrancia encontrar a cuatro personas que están delinquiendo, que hacen parte del Clan del Golfo, de la subestructura carreteras y se incauta abundante material que tiene que ver con ese evento el día de hoy de nuestro campesino que cae en la mina. En esa operación se logran incautar seis artefactos explosivos improvisados que fueron destruidos en territorio, en terreno, por grupos de soldados, ingenieros de combate, expertos en explosivos, seis cilindros y balones bomba. Asimismo, fueron incautados tres fusiles, más de 700 municiones, dos armas cortas tipo revólveres, más materiales explosivos, detonadores, fósforos y elementos para condicionar artefactos explosivos y improvisados, fueron incautados elementos de comunicaciones, elementos de intendencia y todo el material de inteligencia que nos sirve para continuar con ese proceso judicial que nos lleve al final del día a afectar a estos grupos armados organizados que están haciendo daño a nuestra población. Las cuatro personas, el día de ayer, en una operación muy coordinada con nuestra aviación de ejército de nuestra Fuerza Aérea Colombiana, fueron traídos acá a Quito y ya nuestra Fiscalía General de la Nación está en el proceso de judicialización de 30 puestos. Reitero, todo este material que hay en nuestra población porque hay explosivos, municiones, comunicaciones, la guerra y la inteligencia.